Música Este es el lote 4605 Este lote lo estamos vendiendo de 7500 dólares Este es el lote de un cuarto de acre Este lote queda en Lijayacres, aquí puede ser una casa Este lote está aquí en toda esta esquinita Son 10.000 pies cuadrados o 1.000 metros cuadrados Más o menos 80 de frente por uno 25 de largo Aquí puede ser una casa, esto puede ser una casa aquí Este está cerca de los centros comerciales Está cerca, está a 30 minutos de la I-75 Está a 40 minutos del mar, está a una hora de Miami Está a una hora de Tampa, esta tiene luz, tiene vías, tiene agua Tiene internet, tiene todo Lote muy bonito de venta 8.500 pesos Este lote está aquí, mire, el lote está aquí detrás de esta casa Es un lote de 80 de frente por uno 25 de largo Más o menos 10.000 pies cuadrados o 1.000 metros cuadrados Está enseguida de una casa, aquí tiene otra casa Una casa muy bonita, tiene luz, tiene agua, tiene internet Tiene pozo séptico Todo 8.500 por este lote Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Muchas gracias Puede ser una casa como esta, mire, esta casa como esta La hacer un lote de este, no un lote en cuarto de acre Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Estas son casas Que están hechas en un cuarto de acre O en un lote de 1.000 metros cuadrados Aproximadamente Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo Estos lotes de aquí no tienen canal Son lotes sin canal Este es un lote, mire, este es un lote Que hay dos lotes, un lote mira para este lado El otro, un lote mira para el otro lado Y estos son lotes que tiene canal Que salen agua salada Eh, agua dulce, perdón Estos lotes son de agua dulce Dentro hay un canal de 80 pies de ancho Donde usted puede salir a lagos A lagos de agua dulce O si usted quiere pagar cuotas de 100, 200 pesos mensuales 200 dólares mensuales Le cuadramos la cuota cuántos años le da Por eso cualquier duda Estos lotes los tenemos desde 7.500 hacia arriba Son lotes ya urbanizables Estos lotes hace 10 años se vendieron en 40, 45 mil dólares Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Estos lotes están a 15 o 20 minutos De las playas más espectaculares Las espectaculares que están en el En Formayer Los tases de estos lotes son muy poquitos Usted paga muy poquito de tases O sea, los tases de estos lotes pueden ser 100, 150 al año O sea, que eso da como 11 dólares mensuales O como 50 centavos o 20 centavos por día Son lotes muy baratos Ahora, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Estamos para servirle, estamos para ayudarle Estamos para conseguir el lote para el futuro de sus hijos De su familia Muchas gracias